Amigas y amigos de todo el país, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Todos los lunes y todos los viernes, los lunes de 20 a 21 y 30 horas y los viernes de 23 a 030. Con este mensaje cultural, periodístico, por lo menos entendemos distinto que les sirva a cada uno de ustedes. En el día de hoy tenemos como de costumbre historias de vida que son ejemplos por seguir. Los seres humanos que han dedicado su vida a servir a los demás no mueren. Están siempre con nosotros. La vida es servicio y todo aquel que cumple con esta premisa no muere. Uno de los invitados esta noche que estará aquí con nosotros es un enorme científico. enorme, de prestigio internacional, muy bien ganado, que yo entrevisté muchísimas veces. En el último tramo de su vida estuvimos en su casa, charlando un poquito con él. Tenía casi 100 años y estaba trabajando. Trabajó hasta los 100 años. Tengo tantas cosas para contarles. De Fortunato Benahín, un número uno en el mundo en el tratamiento de los quemados, de las enfermedades ocasionadas, de las enfermedades ocasionadas por las quemaduras. Y este hombre, este científico, Fortunato Benahín, hasta último momento trabajó para que a los quemados en el mundo lo trataran, especialistas en quemaduras. Fortunato Benahín, como tantos grandes científicos, grandes personas, muchos fueron mis amigos. Y lo siguen siendo, están todos acá y acá eternamente. Fortunato fue uno de ellos. Como lo fue René Favaloro y como lo fueron tantos a los que he entrevistado. Estuvimos en la casa de mi amigo Fortunato Benahín. Y termina esta nota para todos ustedes con este gran científico, un hombre muy culto además, tocando el piano. Está con vos, René querido. Fortunato Benahín, desde hace unos días. ¿Cómo vamos a estar todos cuando nos toque emprender ese viaje? Atención país. Fortunato Benahín. 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 Muchísimas gracias por recibirnos, querido Maestro. Muchas gracias. Hace años que nos conocemos y es un gran gusto que puedas estar en la casa con nosotros. La felicidad de estar aquí, de entrevistar. El privilegio que tengo en mi profesión de periodista, después de haber entrevistado a más de mil científicos, de estar en la casa de uno de los más notables de nuestro país y del mundo en la materia, en la especialidad de quemados, que es mi amigo, yo quiero ser amigo de él, y por eso digo mi amigo Fortunato Benahín. Ese Benahín joven, recién recibido de médico allá por el año 46, 47, 48, en el 48 lo mandan al hospital Ergerich y le dicen, tenés que atender ahí, atendés estos quemados. Y ese médico joven habrá dicho, tengo los quemados, ¿qué es esto ahora? ¿Cómo salgo de esto? Comienza ahí una notable carrera de servicio, de aprendizaje notable. ¿Cómo fue eso? Bueno, ya que lo has mencionado, era el año 48, 1948. Yo estaba como médico del hospital Ergerich en el servicio de cirugía con dos años de recibido. Me gradué en 1946. Y hubo un incendio en el barrio de La Boca, que es la jurisdicción del hospital Ergerich, y como consecuencia del incendio se quemó una familia. Me acuerdo hasta el día de hoy el nombre de la familia y del padre que era Francisco Di Natale y su hija Ángela. ¿Qué memoria que tenés querido? Llegaron a la guardia del hospital, pero en el año 48 no había nada preparado, ni profesionales que pudieran asumir la responsabilidad del tratamiento. El profesor Arnaldo Jodice, que era el jefe del servicio donde yo estaba haciendo mi entrenamiento en cirugía general, ya con una orientación a la cirugía reconstructiva, me llamó y me dijo esas palabras. Doctor Benahín, ocúpese de los quemados. Mamita. Esta frase la he repetido muchas veces cuando me preguntan por qué se dedicó a esta especialidad. ¿Qué tuviste? Perdona mi respetuosidad que te interrumpo. ¿Qué tuviste? ¿Miedo? ¿Qué hago ahora acá? Ahora te cuento. Para mí eso fue una orden del jefe, una oportunidad y un desafío. Yo cumplí la orden, acepté el desafío y aproveché la oportunidad. Desde el año 48 hasta la fecha empecé a estudiar el tema, a profundizar el tema y entonces ahí viene un poco respuesta a tu otra pregunta con respecto a la gravedad de la lesión. Hay que diferenciar totalmente lo que es la lesión quemadura de la enfermedad de quemadura. La lesión quemadura es la que se produce en la piel cuando cualquier agente determina la aparición de esta patología. Una pequeña ampollita o un poco más grande. Ese tipo de quemadura, esa lesión quemadura, lo único que requiere es un tratamiento local que de acuerdo con su profundidad puede ser una pomada especializada o si es el 1% de la superficie corporal que para tener una idea práctica equivale a la palma de la mano y los dedos este es el 1% de nuestra superficie corporal si el paciente tiene una quemadura de ese tamaño profunda hay que hacerle un injerto pero no corre ningún riesgo absolutamente es una operación de rutina sin ningún riesgo pero si ahora trasladamos en extensión y profundidad ese 1% a un 50, 60 o 70 u 80% esa superficie quemada genera en los tejidos toxinas que pasan a la sangre y generan la enfermedad quemadura el tratamiento de esta enfermedad quemadura ya no es solo una pomada local exige un servicio preparado para eso con equipamiento especializado con un grupo interdisciplinario de cirujano, clínico, enfermera psicólogo, quinesiólogo, nutricionista y un coordinador yo siempre digo que así como una orquesta sinfónica necesita un director o un equipo de fútbol un director técnico un grupo interdisciplinario necesita un director coordinador que tiene que tener el panorama global porque por ahí el cirujano dice tengo que operarlo y el clínico dice no está en condiciones ¿quién decide? tiene que ser el director del grupo que evaluando ambas cosas a cuál le va a dar prioridad si a esperar o a operar entonces esta enfermedad quemadura es la que exige un tratamiento especial y justamente a eso apunta la creación de los servicios nuevos porque en nuestro país existe una cantidad de lugares en los hospitales públicos donde se atienden quemados pero con muy buena voluntad de los profesionales en muchos de ellos carecen de ciertos elementos de equipamiento que les hace difícil la tarea cuando te fui a ver hace un año al sanatorio estaban compungidos algunos de tus familiares y seres queridos yo me acerco a saludarte y me decís Jorge, tengo proyectos que extraordinario es que justamente el tener proyectos es lo que justifica la vida todo lo que uno puede proyectar de lo que se le ocurre en bien de los demás en bien de la comunidad son proyectos pero lo que satisface es el proyecto realizado yo siempre digo que proyectos sin ejecución es una expresión de deseo y justamente el último proyecto que voy a presentar al Ministerio de Salud es por la persistencia porque yo empecé con este tema en los años 70 y ya varias veces en el año 70 presenté en la Academia de Cirugía un trabajo que dio origen a comentarios de una cantidad de distinguidísimos académicos y cuál fue el corolario de todo eso es necesario crear servicios especializados para poder atender correctamente a los pacientes quemados año 1970 en el 83 llevé al COFESA que es el Consejo Federal de Salud donde se reúnen los ministros de salud de todo el país con la coordinación del ministro de salud de la nación y ahí presenté con este nombre una propuesta plan de regionalización de la asistencia al quemado en la Argentina fue aplaudido desde el ministro de la nación a todos los demás esto originó que organizara durante un periodo largo encuentros anuales con el nombre de jornadas nacionales para normatización del tratamiento de las quemaduras al principio se contó con el apoyo de los ministros de salud de las distintas provincias los fueron cambiando ignoraron el tema y finalmente después de casi 15 años de esfuerzo se volvió a perder insistí nuevamente enviando un proyecto al ministerio de la salud hará unos 10 años y ni siquiera acusaron recibo lamentablemente en el caso de los quemados todavía aquella frase de Dupuitren del siglo XIX que decía el tratamiento de las quemaduras ha sido objeto en todos los tiempos de las tentativas más bizarras del empirismo año 1839 estamos en el 2018 y todavía vemos pacientes a los que le ponen como aplicación local cualquier cosa o lo atienden en un lugar no preparado el paciente se muere y no importa fue un quemado estamos luchando para que eso se revierta por eso este último proyecto mío y que lo comenté en la Cámara de Diputados cuando tuvieron el honor de hacerme un reconocimiento contó por lo menos con la aprobación de la diputada Gallardo que fue la que organizó el reconocimiento y vos tenés mucho que ver en eso porque inclusive filmaste toda toda la reunión Fortunato esto que estás haciendo este proyecto plan de acción comunitaria y ayuda solidaria es uno y el otro es el proyecto para la creación a la que has hecho referencia de una red asistencial para tratamiento de pacientes víctimas de quemaduras en el mundo ¿cómo es? ¿has logrado que el quemado sea atendido por especialistas en quemados? Todavía no ha sido reconocida en el mundo la medicina del quemado como una especialidad diferente e independiente como se trata de una especialidad o de una patología que cuando es grave y se conoce como enfermedad quemadura porque hay que diferenciar lo que es la lesión que puede ser pequeña y local que no tiene ningún riesgo a lo que es la enfermedad cuando la quemadura pasa del 50% de la superficie corporal y en su profundidad destruye toda la piel el tratamiento cambia completamente esa es la que exige un lugar idóneo equipado especialmente con un grupo interdisciplinario por esta característica del grupo interdisciplinario el ministerio ha aceptado que se llame capacidad agregada la que tiene que tener cada uno de sus integrantes por ejemplo el cirujano plástico para atender quemados tiene que adquirir una capacidad agregada que le permite hacerlo con idoneidad el terapista intensivo general que tiene una formación amplia necesita profundizar el conocimiento de la patología de las quemaduras y eso es lo que se va a llamar capacidad agregada y lo va a certificar como experto lo mismo con los otros integrantes las enfermeras los quinesiólogos los psicólogos los la utilicionista los anestesiólogos cada uno de los integrantes del grupo va a tener que hacer un curso de capacitación agregada para poder obtener la certificación y de esa manera contar ya con personal idóneo actualmente todavía hay mucha improvisación lamentablemente en el mundo en el mundo se dio un paso muy importante el año 1960 cuando se realizó el primer congreso mundial de investigaciones en quemaduras yo tuve el privilegio de ser uno de los 60 invitados de todo el mundo y ahí se decidió crear una sociedad con el nombre de sociedad internacional de quemaduras el segundo congreso fue en edimburgo el año 65 porque se dieron cinco años de plazo porque para poder aportar algo nuevo en investigación no se puede hacer de un día para el otro el año 65 se realizó en edimburgo el segundo congreso mundial y ahí quedó inaugurada creada la nueva sociedad el tercer congreso fue en praga en el año 70 ahí yo presenté una ponencia particular sobre mi punto de vista con respecto al diagnóstico de profundidad y tuve el honor de ser elegido para presidir y organizar el cuarto congreso que se realizó en Buenos Aires en 1974 al que concurrieron mil delegados de todo el mundo y así siguieron hasta el año 2002 que se realizó en Seattle en el norte de Estados Unidos y ahí se decidió cambiar a dos años de modo que ahora cada dos años hay un congreso mundial el último se realizó en Miami el año 2017 yo fui invitado especial y me habían dado un espacio que es muy importante en la sesión de apertura lamentablemente por razones personales no pude concurrir pero mandé mi conferencia grabada en un video con este nombre 56 años de experiencia personal como miembro fundador de la sociedad internacional de quemadura hago todo este recuerdo respondiendo a tu pregunta de cómo está en el mundo yo en el año 64 en un congreso en Caracas en Venezuela propuse la creación de un comité latinoamericano para la prevención y asistencia de quemaduras con el propósito de incrementar el interés de los profesionales en esta rama de la ciencia se creó ese comité con un representante por cada país lo presidí durante 8 años después continuaron otros un chileno el doctor René Artigas un venezolano el doctor Sotomatos un ecuatoriano el doctor Jorge Bracho hasta que después se transformó en una federación porque con el tiempo se fueron creando en cada país sociedades nacionales entonces llegó el momento de agrupar las sociedades nacionales en una federación que se llama Federación Latinoamericana de Quemadura algo de reitero todo este recuerdo respondiendo a esa pregunta porque desde los años primitivos el año 1945 se realizó en Buenos Aires un congreso argentino de cirugía organizado por la Asociación Argentina de Cirugía y uno de los temas centrales fue quemaduras el relator oficial fue el doctor José María del Río que era médico del hospital Durán hizo un estudio exhaustivo y justamente recordó esa frase de Dupuitren del año 39 y como corolario de ese relato también en el año 45 se decía es necesario crear servicios especiales y remarco todo esto porque son antecedentes de mi proyecto de este proyecto que lo vengo presentando y que espero que este año con la ayuda de otras sociedades del periodismo y de la comunidad podamos concretarlo René Favaloro dice que él se considera un artesano vos sos un artesano también recuerdo que en alguna oportunidad entre otras cosas creaste una cama para quemados uno dice una cama para quemados porque dice donde pongo un quemado y la mostramos y como fue eso eso fue la consecuencia de esta observación al paciente quemado grave hay que trasladarlo de su cama al lugar donde se realiza el tratamiento local curación injerto baño no menos de tres veces por semana durante un periodo de dos o tres meses lo que significa tomar al paciente ponerlo en una camilla llevarlo a la sala de operaciones entre dos enfermeros ponerlo en la mesa de operaciones y de vuelta tres veces por semana durante dos o tres meses calcular que cuando en el servicio hay varios pacientes es un trabajo ímprobo entonces yo me hice el desafío de poder aportar algo para facilitar eso y así surgió un primer prototipo de cama y el modelo actual que lo tenemos en el centro del hospital alemán ¿en qué consiste? una cama de terapia intensiva a la que se le agrega una camilla desmontable que se separa del plano de la cama sobre esa camilla estamos mostrando está el paciente sobre esa camilla está el paciente de modo que cuando la enfermera tiene que cambiar la ropa de cama aprieta un botón y mediante un sistema eléctrico la camilla se eleva y la cama queda libre para cambiar la ropa dar vuelta al colchón si el paciente necesita hacer sus necesidades aprieta el botón lo levanta un poco le pone la chata lo limpia y lo vuelve a depositar en la cama esta es una de las funciones la otra como esa camilla es desmontable la cama con la camilla desmontable en nuestro centro pasa al pasillo en el pasillo hay un riel con una grúa esa grúa toma la camilla con el paciente y a través del riel lo lleva a la sala de operaciones o lo lleva al baño la mesa de operaciones también es un diseño personal porque el paciente quemado puede estar quemado de la cabeza a los pies las operaciones clásicas o son en el tórax o en el abdomen o en la cabeza en una región pero en el quemado puede ser en todo el cuerpo por eso ahí también aporté una mesa de operaciones con los mínimos apoyos cabeza tórax pelvis miembros superiores y miembros inferiores que está también en nuestro centro del hospital cuando creaste esa camilla tenías más de 70 pirulos sí prácticamente más o menos cuántos la verdad es que no sé pero guardo un recorte yo sé que tenías más de 70 guardo un recorte de la prensa que en todo caso si querés lo busco y te lo doy donde decían en el comentario cuando yo hice público este aporte al tratamiento de las quemaduras este nuevo equipamiento y es también uno de mis deseos poder brindarlo a todos los servicios porque tienen ese mismo problema tienen que llevar al paciente ida y vuelta a la sala de operaciones al baño algunos han adaptado algo de este equipo pero no el total ¿cómo fue tu niñez? bueno mi niñez si yo tendría que calificar fue muy positiva yo nací el 18 de octubre del año 19 en la localidad de Mercedes provincia de Buenos Aires mi padre tenía un negocio un comercio e hicimos la escuela y digo hicimos porque mi hermano José que nació el año 20 prácticamente hicimos toda la carrera desde la primaria hasta que nos recibimos de médicos juntos aunque teníamos 11 meses de diferencia yo les llevaba 11 meses más e hicimos la primaria en Mercedes en la escuela número 2 el secundario en Mercedes en el colegio Florentino Ameguino y el año 38 nos grabamos el 37 nos graduamos de bachiller y el 38 vinimos a Buenos Aires a estudiar medicina y aquí hay una anécdota que yo cuento en mi libro de los 60 años dedicados a la medicina del quemado nos habían dicho que para ingresar a medicina había que tener recomendación y en Mercedes un pueblo del interior de 40.000 habitantes a donde iba a obtener yo una recomendación para un profesor universitario entonces se me ocurrió ir a ver al padre Ansaldo que era el cura de lo que ahora es la catedral de Mercedes el padre Ansaldo venía al hospital al colegio Ameguino cuando organizábamos los conciertos y yo tocaba el violín él se sentaba en primera fila y era uno de los que me aplaudía entonces apelando a ese conocimiento con el padre Ansaldo le fui a plantear esta situación y dice da la casualidad dice el padre Ansaldo que conozco al profesor Ameguino que está en la mesa examinadora así que le voy a hacer una notita para él nos hizo la nota vinimos a Buenos Aires mi hermano y yo con la carta en el bolsillo fuimos a verlo a su consultorio nos recibió muy amablemente con unos ojos chispeantes era psiquiatra y cuando le manifestamos de qué se trataba y le dimos la carta nos dijo lo siguiente hasta ahora eran los únicos que no tenían recomendación de modo que ahora están todos en pie de igualdad de modo que si no saben para el examen les voy a poner un huevo así te imaginas que con esa recomendación fuimos a dar el examen felizmente lo aprobamos e ingresamos a medicina el año 38 cursamos toda la carrera hicimos práctica de vacunación práctica de laboratorio práctica de sala y luego médico concurrente de hospital porque todavía no se habían instalado las residencias de modo que uno en forma voluntaria elegía un servicio para adquirir la práctica en el caso nuestro yo me dediqué a la cirugía por poras circunstancias porque estaba trabajando en el laboratorio del servicio del profesor del valle en la sala 11 del ramo me guía pero en el laboratorio recuerdo que una vez haciendo visita el profesor del valle pasó por el laboratorio nos vio a mi hermano a mi dice y ustedes que orientación tienen en la medicina clínica le dijimos los dos porque teníamos el ejemplo de nuestros tíos que habían sido médicos clínicos pero después las circunstancias nos llevaron que al cursar patología quirúrgica en quinto año con el profesor Arnaldo Jodice nos invitó a ser sus colaboradores como colaboradores de enseñanza y así entramos a la sala de cirugía cuando él lo nombraron jefe de servicio en el hospital Pena siendo todavía estudiantes nos invitó a acompañarlo fuimos los que inauguramos el nuevo edificio del hospital Argerich el año 45 que estaba vacío y el profesor Jodice ocupó un piso entero el cuarto piso con 120 camas y ahí me destinó un espacio para la cirugía reconstructiva y ahí donde en el año 48 empezamos con el primer centro para atención de quemados con la experiencia que hice del 48 en adelante preparé mi tesis sobre fisiopatología y tratamiento de las quemaduras que la presenté el año 55 gané el premio del año siguiente de la asociación argentina de cirugía después gané una beca para ir a Estados Unidos estuve el año 55 un año en Estados Unidos y a mi regreso con todos esos antecedentes me presenté al concurso para la dirección del hospital de quemados ganaste y tuviste 28 años ahí que fue el primer concurso que se hizo en el país después de la llamada revolución libertadora año 56 y permitieron inscribirse a los médicos que tuvieran antigüedad suficiente 10 años o 9 años 6 meses y fracción que es lo que yo tenía tenía 9 años y 7 meses me presenté junto con otros 25 concursantes algunos con 25 años de antigüedad yo tenía apenas apenas 10 y felizmente gané por unanimidad del jurado y ahí estuve 28 años estuve 28 años hasta que me jubilé y ahí dos años antes de jubilarme esa es otra recomendación para la vida cuando iba a cumplir los 65 años digo viene la jubilación y yo no puedo estar sin hacer nada entonces dos años antes en el año 81 en el 83 venía la jubilación invité a un grupo de amigos del Rotary Club yo había ingresado el año 69 al Rotary Club Buenos Aires y tenía un grupo de amigos los invité y les planteé la necesidad de crear una fundación me acompañaron y así el 26 de octubre del año 81 nació la fundación cuando uno ve las manos de un cirujano suele ver manos hermosas dice las cosas que uno crea es un creador un artesano René reiteró se consideraba un artesano vos lo sos en tu profesión lo has sido creando una camilla como hemos conocido hace unos instantes con toda la descripción notable que has hecho más las imágenes que hemos pasado de la misma pero además has trasladado no hay momentos de ocio has trasladado a tu hogar esa creatividad esa artesanía haciendo nada menos que juguetes para tus nietos esto es así ¿no? bueno la creatividad tiene dos etapas primero mentalmente uno imagina que es lo que quiere o lo que necesita crear el caso del equipamiento era una necesidad para simplificar el trabajo del personal lo otro es un hobby es decir así como alguno tiene como hobby jugar las cartas a mí me me orientó a hacer alguna cosa de carpintería y entonces tengo que confesar cómo fue la cosa como en mi etapa de formación no me pude ocupar mucho de mis hijos en la etapa ya de cosecha que tenía más tiempo hice juguetes para los nietos como una gratificación doble al hijo y al nieto al padre del nieto que era mi hijo no eran gran cosa pero eran divertidos y uno de esos fue a mí siempre me gustó el mecano y de chico mis padres que tenían una situación económica muy acotada me compraron un mecano pero muy pequeño y había unos mecanos inmensos los que se llamaban número 5 número 6 con lo que se podían hacer cualquier cantidad de cosas me quedó esa necesidad y cuando aquí en mi casa instalé un pequeño taller de carpintería me dije voy a hacer un mecano de madera y entonces empecé a preparar los listones perforados que después con tornillos se van armando y el primer el primer juguete que hice fue justamente con ese de mecano de madera después vinieron otros aquí me lo alcanzan mirá ves como tiene son listones perforados imitando lo que era el mecano y entonces este fue la primera artesanía del taller de carpintería y de ahí después fueron haciendo surgieron otras cosas y este por ejemplo para quien era este esto era para el primer nieto pero el primer nieto Juan Pablo que hoy día ya es un mayor no se ha casado todavía pero anda de novio pero Marta mi mujer me dijo no yo quiero conservarlo entonces por eso lo tenemos aquí es el único que quedó acá los demás están en casa de mi hija o en casa de mi hijo así es y ¿cuántos nietos tenés? cinco nietos cuatro varones una mujer la mujer ya está casada y es la que me ha dado el primer bisnieto Facundo de nombre que va a cumplir un año próximamente y justamente después me gustaría mostrarte una fotografía en la que está Facundo mi bisnieto con los juguetes que yo le hice al padre ah que linda esa o sea a tu nieto y a la madre a tu nieto a mis nietos en su momento mirá vos entonces han sido hereditarios con que amor los recibieron y los estaban esperando si supongo que si la obra máxima fue un autito grande con motor eléctrico para que pudieran subirse y andar ufa durante 30 años teníamos una quinta de fin de semana en Parque Leloar y ahí disfrutaron del autito tengo una fotografía con los nietos muy pequeños subidos en el autito ¿y dónde hiciste el autito? me llevó un año para hacerlo ¿un año? de a poquito porque no un año trabajando todos los días porque yo estaba en plena etapa productiva así que me divertía robando tiempo de cualquier momento y muy interesante porque cuando iba a la ferretería a comprar un elemento para seguir adelante me preguntaba ¿y para qué lo quiere? cuando yo les comentaba para qué era se enganchaban y me daban ideas de cómo hacerlo mejor ¿qué ha significado Fortunato la música en tu vida? ha significado mucho yo casi diría que paralelamente con la medicina no he dejado la música desde niño hasta el presente cuando tenía seis años o siete nuestros padres a mi hermano José y a mí nos mandaron a estudiar José el piano yo el violín durante dos años fuimos al conservatorio pero nunca estudiábamos íbamos y veníamos pero nunca estudiábamos entonces llegó un momento en que nos llamaron y le preguntaron a mi hermano ¿vos querés seguir estudiando? y mi hermano yo no sé si más sincero o con menos visión de futuro dijo yo no y me preguntaron a mí y yo no sé si más cara dura o con más visión de futuro yo dije yo sí entonces a mí me dejaron él dejó de ir al conservatorio hasta que llegué a sacar una melodía tocando el violín a partir de ese momento ya no tuvieron más que mandarme a estudiar y formamos en Mercedes cuando yo tendría 15 años un pequeño conjunto cuanto acto había en Mercedes que necesitara acompañamiento musical ahí íbamos éramos dos violines y un piano acompañar los actos que necesitaban acompañamiento musical pero paralelamente integraba unos conjuntos típicos en aquel entonces en Mercedes había almacenes en las vecindades de la ciudad que organizaban matinés bailables los domingos pisos de tierra alumbrado con faroles de kerosene y la orquesta eran dos bandoneonistas y un violín el violín era yo que me ponía pantalón largo porque me daba vergüenza era tocar con pantalón corto así que los domingos íbamos a tocar esos bailes de campo recuerdo que los bailarines llegaban a caballo y las damas en sulqui ¿qué edad tenías vos? y en ese entonces estaría en los primeros años del secundario tendría 14 años esas fueron mis primeras armas como músico profesional y ahí me ganaba unos pesos tocando el violín en esa época cuando vine a Buenos Aires a estudiar medicina vi en la prensa dos avisos uno que decía escuela de orquesta sinfónica abre concurso para cuerdas en la lago de Icomo con la dirección de Bruno Bandini me presenté me tomaron un examen recuerdo que toqué la gabota en mi mayor de Bach y me puso en la línea de los primeros violines ahí hice experiencia de lo que es orquesta sinfónica era estudiante de segundo año de la facultad pero el otro aviso decía orquesta típica necesita violín me presento y era a dos cuadras de donde yo vivía en Villa de Voto era una orquesta de barrio en la cual los otros dos violinistas uno era estudiante de farmacia el otro estudiante de filosofía de letras el pianista era estudiante de ingeniería los únicos que iban a ser profesionales de la música eran los bandoneonistas uno de ellos era Osvaldo Ruggiero que después tocó con Pulguese y después organizó su propio sexteto con el nombre de sexteto tango me incorporé a esa orquesta que se llamaba Floreal y ahí tocábamos hacíamos baile los sábados a la noche y los domingos en los clubes de barrio para que tengas una idea de lo que era el valor adquisitivo de nuestro peso en esa época yo comía con un peso en una lechería que había en la esquina de Jonte y Segurola por un peso me daban un bife de costilla 25 centavos dos huevos fritos y papas fritas 25 centavos y el bife 25 el total el bife completo eran 75 centavos 10 centavos dulce y queso de postre 10 centavos el café un peso en total en esa época el café costaba 10 centavos el tranvía 10 centavos lucharse los tapatos 10 centavos el diario 10 centavos y cuando tocábamos en un baile nos pagaban 15 pesos por noche de modo que con lo que yo ganaba un sábado y un domingo comía todo el mes mirá lo que era esa época y en carnaval cobrábamos el doble hacíamos 8 bailes a 30 pesos embolsaba 240 pesos con lo cual iba costeando la compra de los libros cuando estudiaba medicina y aparte tuve la fortuna que el jefe del servicio a quien ya he mencionado el profesor Arnaldo se tocaba el violín y se le ocurrió hacer un cuarteto de médicos y entonces yo todavía era estudiante y tuve el honor de ser con el profesor integrar el cuarteto dos violines la viola era el profesor Duverges Obtetra jefe de servicio del hospital Israelita el violonchelo el doctor Armando Suárez clínico del hospital Ramón Vejía y el doctor Jodice el otro violín y llegamos a hacer un quinteto con piano con el doctor Furio Lechiare y llegamos a tocar el quinteto de Schumann el cuarteto de cuerda con tengo una fotografía de ese quinteto estudiando la partitura y después ejecutándola en todo caso la busco y te la puedo obsequiar el piano nunca estudié pero empecé a meter la mano en el piano y con consultas que hice con los bandoneonistas empecé a aprender rudimentos de armonía y llegué a escribir un folleto al que le puse este nombre recetas prácticas de armonía básica se lo di a un director de orquesta conocido al doctor al maestro Bensecri yo le digo hacerme crítica despiadada porque si me decís que está bien para quedar bien conmigo no me sirve se lo le llevó lo leyó y me dice sabes que está muy bien y que es muy práctico te imaginas que a mi me dio una satisfacción enorme todavía tengo una copia tengo una copia de ese trabajo y el piano con este aprendizaje de la armonía empecé a meter la mano y poco a poco fui haciendo versiones personales de algunos tangos que pasión ha sido la música en tu vida por eso te digo que han sido casi vidas paralelas la música y la medicina y yo siempre recuerdo esta cuarteta la ciencia con el arte se combina en matizar la vida está la clave que aquel que solo sabe medicina han dicho bien ni medicina sabe ¿qué es la vida Fortunato? la vida significa la oportunidad de poder aportar algo no solo transitar por la vida para comer dormir y algo más sino poder aportar algo diferente así fue como Edison inventó la lamparita Gutenberg la imprenta actualmente la exploración espacial todo eso producto de una vida fructífera de mentes calificadas que han elaborado proyectos que han beneficiado a toda la humanidad entonces uno se siente satisfecho de poder ser aunque sea un átomo de ese conjunto aportando algo en algo diferente yo divido la vida en tres grandes periodos la etapa formativa en la que cada uno de acuerdo a su vocación elige una actividad vos periodista yo médico para formarse hay que estudiar hay que cursar una carrera una vez que uno terminó su formación viene la etapa de la producción vos estás en plena etapa de producción y luego viene la tercera etapa que es la de la cosecha en la que estoy yo ahora si uno ha tenido una buena formación ha ejercido con eficacia su profesión tiene derecho a una buena cosecha y dentro de esa buena cosecha está el reconocimiento de los padres y el afecto de la familia ¿qué es la edad? una vez se realizó en la universidad de cintras expresariales y sociales una reunión sobre la cuarta edad entonces me invitaron a participar y yo dije si se habla de cuarta edad es porque hay una primera una segunda y una tercera primera la infancia segunda la adolescencia tercera la adultez y cuarta la adultez mayor para no hablar de la vejez pero a ver hay que inventar ahora una quinta edad porque ya la cuarta era hasta los 80 arriba de los 80 hasta ahora no tenía calificativo de modo que es posterior a los 80 entonces si uno ha vivido con intensidad y aprovechado cada edad la infancia con sus juegos y aprendizaje de las primeras letras la adolescencia para cursar la universidad la adultez para ejercer la profesión se llega a la edad provecta para darle un nombre con un bagaje de conocimientos y posibilidad de otorgar a la comunidad todo lo que se acumuló en las otras cuatro edades por cierto que para eso hay que tener un físico que responda si no hay salud todo lo demás no se puede brindar yo siempre digo que hay dos palabras que definen la personalidad son casi iguales se diferencian solo en una letra y son actitud y aptitud y cuál es más importante la actitud porque hay gente que tiene aptitud para determinada actividad no la cultiva y no le sirve para nada en cambio el que tiene actitud le interesa algo pone todo su esfuerzo y perseverancia para adquirirlo y lo adquiere por la vida y lo adquiere 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!